Los pastores representan a los pobres y sencillos que aceptan de corazón abierto al Mesías. Cuando el mundo se encontraba en dolor y pecado, Dios vio la grande necesidad de cambiar nuestras vidas por completo. Por eso hace más de dos mil años nos dio un ejemplo vivo, hacia dónde dirigir nuestros pasos. Yo les aseguro, si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. La arrogancia, la perpotencia y la vanidad ponen por encima al hombre, no permitiendo que la humildad y la sencillez gobiernen en sus vidas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue una visita de otra esfera de la vida, de la eternidad. Fue de un ángel directamente enviado de la presencia de Dios. Cristo no vino para traer más orgullo a los que ya tienen dinero o a los que poseen algún palacio. Él vino para estar entre todos nosotros. Dios no ama las imponentes revoluciones de los potentes de la historia. Se hace pequeño, se hace humilde, se hace un niño para traernos con amor, para tocar nuestros corazones con su bondad. El peregrinar es avanzar a través de un camino hacia una meta. Nuestra vida en este mundo es solo un paso hacia la eternidad. Nadie comienza una peregrinación sin saber a qué lugar se dirige. Tenemos el mejor mapa, la fe. No hace falta buscar atajos, porque Dios mismo nos señala el sendero que debemos seguir. ¿Qué lección tan conmigadora a los seguidores de Jesús deberían servir a los demás con humildad? No deben pensar que son los más importantes ni esperar que a otros les sirvan. Más bien, deben seguir el ejemplo de Jesús. Y el creciente grupo de almas creyentes que llegaban a conocer por revelación que el Cristo del Señor estaba en la tierra. El ángel anunciador solo apareció, solo se apareció ante aquellas que vigilaban los rebaños del templo. Solo ellos escucharon el coro celestial. Jesús en Belén, acostado entre pajas, es el más pobre de los niños, que necesitaba protección, cuidado, un humilde carpintero. Nos enseña que para Dios no tiene valor ni el dinero, ni las condiciones sociales, el poder que se tiene. Jesús siendo Dios, hombre, teniendo nuestra debilidad, tentación y prueba como salvador del mundo, dio su vida derramando su sangre por su humildad. El apóstol nos da como ejemplo la pobreza de Dios cuando dice, se hizo pobre por nosotros. El Señor se lamenta de los ricos que encuentran su consuelo en la abundancia. Muchas veces oramos desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad. Pero creemos que debemos hacerlo desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito. Al nacimiento de Jesús fueron invitados los sencillos, los humildes, gente buena que creyó en el mensaje del ángel, que acudieron alegres, gustosos y confiados. Jesús siendo hijo único de Dios, llega al mundo en una familia humilde, sin tener siquiera un lugar seguro donde nacer. Los pastores son los primeros en conocer que ha nacido el Salvador. Esta humildad del Hijo de Dios que nos llama a todos buscando hacernos ricos de espíritu. Porque lo importante es la riqueza del corazón, la riqueza de espíritu, la capacidad de amar, de compartir y de servir. Para encontrarnos con Dios, para sentirlo, para percibirlo, es necesario e imprescindible ser pobres en espíritu, sencillos, vacíos de nosotros mismos, de nuestros egos, ser desprendidos de los materiales, tener un corazón abierto y disponible a recibirlo. Es por esto que Dios manifiesta a los pastores la buena nueva. Dios es siempre nuevo, siempre distinto, no se agota a sí mismo, no se puede señalarle caminos. Él sabe lo que hace y por qué lo hace. Sabe a ciencia cierta quién lo ama de verdad, quién lo busca con sincero corazón, quién lo desea y necesita, quién reconoce su sencillez, su pequeñez frente a su majestad. Las personas en el mundo necesitamos la luz de Dios, encontrar el poder espiritual que nos impulse a tener la fuerza que nos guíe a Él. Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, Romano 8.37. Dejemos de ser rebeldes y aceptemos consejos. Seamos esos pastores con nuestra familia, a través de la fe, el amor y el respeto. Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y Dios el Señor lo hará rey, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. Todos los seres humanos que creemos en la gracia de Dios en algún momento necesitaremos de su bondad y grandeza. Y para esto solo requerimos mantener abierto nuestro corazón. Ser siempre humildes para vivir en conexión constante con el que nos llamó. Porque es el que nos da enseñanzas asombrosas y nos brinda la madurez para permanecer estables. Ser siempre humildes para permanecer en conexión constante con el que nos llamó. Ser siempre humildes para permanecer en conexión constante con el que nos llamó. Ser siempre humildes para permanecer en conexión constante con el que nos llamó. Ser siempre humildes para permanecer en conexión constante con el que nos llamó.